¿En qué están ustedes? ¿Lo dejan ir? ¿Sí o no? Yo creo que no lo van a dejar ir. Dale pa' atrás, dale pa' atrás, a ver qué le está pasando a ellos. Ártela al lado. Dios mío. Avanza, 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 avanza. Dale pa'lante. Venimos de una fiesta de Halloween. Cualquier cosa, quítense la máscara. Díganle que cualquier cosa que se le hayan dicho antes era relajando. Venimos de una fiesta de Halloween porque a los pobres la hacemos después. Después de que pasa. Y los disfraces son recogidos, robados. Robados no, de lo que botan en las fiestas anteriores. ¿Copiado? Ok. Se pueden quitar la máscara. Bueno, el caballero se le está yendo el tiempo mío. Bueno, entonces le quedan dos minutos para concretar una venta. ¿Te oye? Sí, sí, entiendo, entiendo, entiendo. Aunque parece que lo dejaron ahí. Bueno, todavía no lo van a dejar. Dele ejecuta entonces, que ellos se zafan, no se preocupen. Está tola. Si están en problema, me indican. No, 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 tranquilo. Los guas son más rápidos en otra ocasión porque me iré ahí por la bajita, ese pan. ¡Ay! No quieran evitar. ¿Y esta vaina que está sonando? Le dicen que no. No, 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 no. Lo pediría mucho. No, 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 no. ¿Y ese motor mío qué está sonando así? Eh, somos nosotros, somos nosotros. No sé por qué. Apaga, apaga. Pero venga acá. Pues ya, se me va a ir, acuántate. Pues yo estoy ganando solo. Estaba, estaba, se me tiene... Se paniquió. ¿Qué es lo que está pasando? Quiere que no me fue de la área ahora, amigo, ¿qué usted hizo? Ahí está. Se asustó y se me metió en por qué. No, suéltese. Es de arriba. Sí, sí, va a dar, a ver. Real, real. A mí también me tiene loco esta vaina. Ay, mi madre. ¿Por qué este vehículo? ¿Por dónde están? Estamos por el empam. Le quedan dos minutos, un minuto y pico a usted para vender la primera. Con esta porcina loca, en verdad. Es que no estoy viendo una sola persona ahora mismo. Está un poco complicado, en verdad. Hombre, déjame. A pesar de que me quedé hace poco tiempo. Para darle la real. Aquí está lleno de poli. Ok. Y usted acaba de ganarse la policía ahora. Usted que anda vendiendo. Usted perdió el tiempo ahora, hermano. Sí, porque cruzó en rojo. Ahora tú vas a tener parada. Se puso nervioso. Bueno, la poniendo está a nosotros. Venga, que es real. Venga, vamos a hablar. Ven acá, vamos a hablar. Llega allí, ven que me atrasa. Ven, ven. A ti, a ti, a ti. A ti, a ti mismo, a ti mismo, ven. Vamos a poner el impado. A ti mismo. Ven a mí, que tú me estás diciendo. Sí, sí, a ti mismo. Dale, dale. ¿Para dónde se movieron ahora? Hospital. No para arriba. De que bueno, vamos a ver. Por fin, ok. Te guarda tres minutos. Vamos a ver qué es lo que es. Te guarda una prórroga. Ok. Entendido, entendido, entendido. Lo primero es mío que lo está llevando muy lejos, el consejo. Lo está llevando muy lejos. Lo voy a hacer rápido. Tú no me hagas la chota hasta avanza él. Oigan, que es lo que es mío. Lo voy a hacer rápido y sencillo. Oye, ¿dónde están ahora ya? Estoy vendiendo la pausa de embajanería. Para ahora mismo, para reina. Yo tengo tres para venderte a ti ahora mismo. Ustedes son los que saben. La estoy vendiendo a punto y bala. ¿En cuánto? 175 mil de una vez. Yo te puedo dar 100 por la 3. Qué mierda, chico. Qué equivocan, macaneras. Son todas las envergadas que son... Qué mal cajón son, Capitola. Qué mal cajón. Mal Capitola. Vamos por el pin, no vemos nothing. 150 por una dica. Estamos por arriba del banco. Ahora, si la quieres sola, 125. Yo te puedo dar 200. Yo te puedo dar 200 por la 3. Está lenta la venta. Yo te puedo dar 300. Llévate esa guagua, llévate esa guagua. Dale un buen. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Baby, baby, andamos por aquí y ve. Ven, ven, ven. Cógela allá, baby. Pásate para adelante. Me duele la cabeza. Metando migraña a esto. Tú me estás ofreciendo trepito. Me pásate solo. 100 mil pesos. Tú te lo hablas. Vamos, vamos. Ve, ve, ve. No, yo la compras. Mira, pásate para adelante. Es que no, yo tengo unos tigres que me la van a ir así, hermanito. No, no, tranquilo. ¿Cuáles son esos para nosotros comprarle? Exacto. No, nosotros no tiramos los tigres a nosotros por delante. Mmm. Sí. Baby, ¿ustedes tienen una gente que la venden en 100? En 100, claro. ¿Seguro? Están arriba del motel. Llámelo para ver, llámelo para ver. Dile que tú lo vas a comprar uno. Del hotel, del Pimotel. Ok. No tiene altavoz en celular. Está atrasado ese. Está bobo, sí. ¿En cuánto fue que dejaron la pista la última vez que compró? Pero van acá. ¿Eran ustedes mismos o no? Sí, lo que ves es que contratamos un vendedor nuevo. Él es especialista en mercadeo y en venta. Arriba del hotel de Pimotel. Está deslado a nivel de mercadeo y venta, porque así se nos le vende pita a nadie. Arriba del hotel de Pimotel. Vamos a repetir la vuelta, mío. Aquí se le cuenta que ustedes no caigan atrás de los vientos de nuevo para acá. Sí, sí, sí. Venga, venga, otra vez. Sí, sí, sí. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Mire, 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 copia, copia. Prétenme una tola de esas, venga. Me la tienen en China, porque si ya la han vendido en verdad, venga. Prétenme una de esas, venga. Yo le voy a dar un par de tips ahora. Lo primero que te tiene que anotarse es seguro. Mire. A ver, a ver. ¿Qué es lo que es lo que es lo tigre? ¿Cómo estás? Espérate, espérate. Sí, sí, anda con nosotros, anda con nosotros. Lo veo que hemos probado, es verdad, a esta altura de tiempo, ustedes con esos hierros del 1332 que se encaquillan. Traímos la nueva vaina que no se encaquilla con los verdaderos chi automáticos. Antitrancamiento. Usted sabe que sin un tiroteo usted se trancó, se murió, ¿verdad? Sí, sí, que muerto ahí mismo, realmente. Ahí mismo. Entonces le tenemos este en oferta, 1.25 sin bala. Ya la bala usted la josea por ahí o si la quiere, también la tenemos. ¿Por unidad? Sí, por unidad, porque soy importado. Mire, usted no está viendo nuevo, cero kilómetros. Eso es el peluche, sí, pero nosotros fácilmente le podemos dar 300 por la 3, usted es el que sabe. ¿Y qué le dijo usted? Yo tengo esta nada más para que la pruebe adelante, denme 1.25 y si le gusta, pues le sigo vendiendo. Déjeme ya ver cuánto tengo aquí. Mire, yo tengo en Bitcoin un menudo. En Bitcoin, yo no aceptamos eso. Si usted quiere ir mismo al banco, se lo atrapasa. No, no, ellos lo atrapasan, sí, el Bitcoin se lo atrapasa al banco. Sí, pero atrapáselo a usted para que usted pague las comisiones, porque los Bitcoin son suyos. Tranquilo, mera, yo le puedo dar 90.000 pesos. Link al foro ahora mismo en efectivo. ¿Cuánto? 90. No, pues no hay problema, yo te la guardo así en el peine, sin el cargador, y cuando tú completas lo otro, entonces yo te lo entrego. Está necesito para que tú vayas sobándola, probándola. Si yo no quiero el cargador, usted me lo deja así ya al 90. ¿Si no quiere el cargador? Sí. Mijote, debajo habilidoso, que es lo que es. Déjame, la voy a meter de una por la recámara. Normal. Claro, porque hagan más apoyo que yo voy, ahí en paleta. No, pues vamos a dividir, vamos a dividir, normal. Si son 125, usted dice 90, vamos a hacerlo en 102.500 y ya. Y ahí estamos en mitad. Si lo dejamos en 95, yo le pido 5 a uno de los Tigres y lo dejamos ahí ya, clean, calza, ahí coronamos. En científica, comprételo 100 y lo hicimos ahí porque son ustedes, porque no hemos hecho eso con nadie. Pongan 5 más los Tigres, vamos a hacerlo con 100 vientos fríos. Dale, dale. Juego, tenga, agarre ahí. Mira ahí, se la voy a dar alante de todo para que pruebe y mira a ver si le gusta. Y si no le gusta, en bacanería, pues me da lo mío para atrás. ¿Qué te pensás que se queda con ella? Yo pensaba que tú me lo ibas a dejar y que quédate con ella. No, porque no te va a gustar ahí, di una vez tú ahí si no me gusta. Vale. Y heavy que se te ve en la mano, miño. Heavy que se te ve. Se te ve linda, se te ve linda. Esa pitorita azul que parecen de agua. Usted coge transferencia, si yo le doy... En Maldiva, si está ya la cuenta. En Maldiva, la crema. ¿Usted no tiene ya una en París? Yo tengo una en París. Sí, hay, hay, para allá, para todos esos lados, para Europa. Pero eso en euros, el euro está más caro, entonces tendría que transferirme más. Eso es lo que son, dos pesos de diferencia. Sí, dos pesos de diferencia. Paga esos dos pesos tú ahí, chulito, o no, no, tranquilo. No, eso llegó ya, no te preocupes. Dale, que Dios me lo bendiga. Amén, mi hermano, que Dios me lo cuide, me lo proteja en los motocitos. Amén, amén, amén. No, pero yo no sé. Es que se le da ese 9, en verdad. Yo tenía en mente que tenía que vender loble de vuelta en ese precio. No, es que sí, es que tú tienes que normalmente vender en ese precio. Pero si tú ves que el cliente quiere comprar y no tiene cuarto, para tú perder una venta, mejor te gana un par de pesos menos. Le dice, esto nada más lo hacemos una vez, para que sepan que no es que bajó. Tú no se la vas a dar a todo el mundo en que te pidas rebaja. Ya, porque yo dije, mire, es el precio que tienen, que tienen. Entonces, ah, por menos 10, no se la va a poder vender. Sí, pero mira cuál es el punto. Yo noté, en la primera venta, que tú le llegaste, primero lo mareaste mucho. La gente cuando tú lo mareas mucho, le crea desconfianza. Tiene que la gente hablarle claro. Le llegué, ¿qué es lo que es? Yo creo que le tengo esta vueltecita, se la saca para que la vean, que es lo primero que se enamoren. En este tiempo no se puede estar andando desarmado, porque los tigres andan duro. ¿Te va a quedar biberoneado? Uy, ¿en cuánto te van a decir? Bueno, se la tenemos en tanto, eso es en oferta, porque está más cara, le da cotorra. Y le va de una vez directo, no le puede marear, ni llévatelo para el lado lejos. Tú le frenas a tu agente y mismo que lo que me hago, como tú estás nítido, si no hay policía cerca ni nada, mira lo que tengo para vender, te la saca por la ventana, ahí mismo. No pierdes el tiempo ni te lo lleves ni que ponequina. No, 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 eso ahí mismo porque el tiempo es oro. Ya que lo explicamos, vamos a darle el segundo chance. Nos fuimos, vengan. Dale la llave de esta. Ven, a ver que te la lleves. Mira, vete a pegar ahí. Ya te ha pegado la llave, súbete. ¿Ready? El repol, mire el repol, ¿qué tiene el repol? El repol me lo respondió, me dijeron que no estaba listo. Voy a tener en cuenta esos tips que usted me acababa de dar. La licencia de alma. Lo del helicóptero. Lo del helicóptero lo vamos a ir a hacer ahora. Barracócter, baracócter. Esto está tan entretenido ahí. Vamos por un día a la ciudad hoy. Vamos por esto. Mío, también cuando usted es del malo, usted está de andar con cuidado. Más usted anda vendiendo de no cruces el semáforo para evitar que la policía lo siga. Mientras ellos estén ahí. Exacto. Donde ellos no estén. Pero ahorita tú cometiste un error, que fue que le cruzaste bandeado. Es cierto, es cierto. Oye que yo soy muy caliente, en verdad. No te lo voy a mentir. Bien, cuando yo te comente algo, que entiendo que podría mejorar, no lo justifique. Simplemente tú lo escuchas, lo analizas y lo mejoras. Bien. Entendido, entendido, entendido. Bien. De que los tigres se quedan en verdad, yo creo que lo para la policía. No te preocupes, que tú andas independiente. Tú andas vendiendo. Ya sé su origen eso. Estamos rumbo a comisaría. Es con tiempo limitado, caballeros. Los cinco minutos empiezan a correr a partir de... Ahora. Ok. Vamos al show. Mensaje de Kelly, sí, déjame ver. Oh. Saludos, saludos, saludos. ¿Cómo están? ¿Qué es lo que? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran? Un par de vainas para ustedes, para que ustedes se... Anden, anden bacano. Usted sabe que la delincuencia está dura, en verdad. Está dura, sí, maestro. Tengo una cosita que le podría gustar. Que le podría gustar. Más o menos. ¿Usted quiere que entremos para allá? No, aquí mismo. Que ando un poquito rápido. Le tengo esto para usted en bacanería. Mire, ve que está bonito. Yo creo que usted se vería bien con ella, en verdad. Tú eres el que sabe. Ay, 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 ay. Mira, si quiere, te la paso y te la pongo en verdad de una vez. Déjame ver, déjame ver. Mi madre. Ya cometió el primer error. Le está pasando la tola sin confirmar que va a comprar. Hay una prueba de un solo uso en bacanería. Si la prueba... No, no, no. Yo nada más tengo que verla en la mano, a ver. Mírala, mírala, mírala. Vea, está bonito. Se ve usted. En verdad, eso le queda. Se hace elegante. Súbase en el carro. Súbase en el vehículo. Súbase en el van. Mírala, maestro, y hábleme de preso. Se la tengo a un comodísimo preso en bacanería. Se la tengo en 130. Me subió. Y eso viene con... Y eso viene con... Con algunas municiones o algo. Se la puedo dar, pero se la vendo aparte. En verdad, realmente. Ahora, mimito, si usted la quiere, se la doy de una vez. ¿Y yo le como el apagón efectivo? En efectivo es por transferencia, en verdad. Yo tengo una cuenta en NEC por ahí de Panamá. Mío. Se complicó. Retirada, retirada. Mayday, mayday. Teto, teto. Mayday, súbete. Sigue derecha, derecha para acá abajo. Roncó mucho también. ¿Y qué lo ve? ¿Qué pasó? Oh, shit. ¿A quién te está sacando el dedo? ¿Cómo? El patrón está sacando el dedo aquí. ¿Yo? Sí, usted está sacando el dedo. Sí, eso es para los polis. Ah, ok. Salud, oficial, ¿qué pasó? ¿Qué necesitan? Párese a la derecha, por favor. ¿Por qué razón? Párese a la derecha, por favor. ¿Por qué razón? Párese a la derecha. Él se la dejó la tora. Una pregunta, porque él te la devolvió la tora. Sí, sí, ya la tengo, ya la tengo. ¿Qué cosas necesitan ayuda? Seguimos derecha, por el teatro. A la derecha. Perfecto. Vamos cogiendo esa ayuda. Bueno, men, bacanería. Déjame una caledera. Oiga bien, yo le he guardado un chance, porque a ustedes se le ve que es bueno. Yo lo voy a hacer en el equipo, ¿verdad? Ustedes debían darle para abajo si esta misión salía mal y salió mal. Él es bueno, pero no vendiendo. No, bacán que ahora yo tengo otras mejor habilidades. Yo puede que no sea bueno vendiendo, pero bacán está ahora, men. Vamos a ver, demuestra, men. Pimote. El hueso lo hizo Chokai, ¿qué fue lo que usted hizo mío? Le hackeó el carro. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Se lo pira, tío. Vamos, vamos, vamos a lo concentrar. ¿Se va a quedar atrás o no? ¿Se va a quedar atrás o no? ¿Tú no necesitas que él se te acerque? Ok. Pero yo lo veo ahí en de bien en todavía. Arcadius. Ay, ya se lo moví ahí. Está bien, está bien, está bien, está bien. Los negros son traicioneros, sí, en verdad, sí. Yo no lo culpo, por eso le digo que le he guado un chance. Vamos a ver que está demostrando su driving skills. Claro. ¿El drive-Leo, del drive-Leo? ¿Está confiándome? Sí. Estamos confiándose, dele para allá. Fijaos que está muy grande. Está grande. Ay, Dios mío, señor. Se lo daño mal. Ayuda, ayuda, ayuda. Estamos presos. Para aquí, te van aquí. Estáquenos, estáquenos. Ayuda, ayuda, ayuda. Siento, siento, siento. Siento, siento. Siento, siento, siento. Siento, siento. No, bobo. Ey, ey, ey. Gracias. Ey, ey. Levanta el mano, choto. Levanta el mano, choto. Levanta el mano, choto el mundo aquí. Levanta el mano, choto el mundo aquí. Cuidao. 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 Apéense. Ey, ey. No lo choques, no lo choques. No lo choques, no lo choques. Ahí está, ahí está. Oye, en oficial, tiene uno de ustedes oficial. Tiene uno de ustedes oficial. Dale más para adelante. Dale más para adelante, hombre. Dale más para adelante. Que ellos estén por bajo control aquí. Dale más para entre ustedes, para que ellos salgan. Dame más tres a baña. Te dije que era muy grande. La poli nos hizo un tranque, manín. De maravilla. Yo le quite todo ello. Cuidao, güey. Dame más para atrás eso. No quiero a nadie apuntando para acá, mi hermano. Vamos, vamos. Se retira, se retira del área. Vamos, vamos. 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 Valores oficiales, valores oficiales. Se mueven, se mueven. No, tranquilo, que ellos no se van a mover porque ellos no van a seguir. Ellos tienen que seguir un procedimiento. No te preocupes. Con que nos muevan el vehículo estamos contentos. Y ya. Si mueven el vehículo, me le sueldan al oficial y nos fuimos de aquí. Oye, maestro. No van a poder probar. Ajá. Dale la llave. ¿Qué la quieres? Espérate, aguártatelo, aguártalo. Aguántalo, que le van a pasar la llave. Puede que tiene la llave. Mmm. Ahí está, ahí está, niño, ahí está, niño. Dale la llave. Dale la llave. Dale la llave. Vamos a un pequeño cab. No sé que ustedes creen. ¿De qué? De conductor. ¿Que yo lo agarre? Sí, o... Eh, así es tonto. Yo puedo hacerlo, pero... Ven, ven, dame la planta, ven. No, nada, ven. ¿Ven? 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 Yo le voy a la chance de que él se desarrolle y ver si lo probamos, pero... Si hubieses... Gracias a Dios que te dio una prueba, porque si... Te hubieses mandado cargado de armas, con cien armas y nos agarra. No le estamos más ahí, porque tenemos como mantengo. Bien. Retirada. Suelta en ese polis. Síguense los vehículos y nos vamos. No solté, cuando estemos arriba de los vehículos. Cuando estemos arriba, lo soltamos. Cuando estemos arriba, lo soltamos. Vayan soltando, vayan soltando. Quédense con uno, nada más. Quédense con uno. Uy, es cierto, aquí a siete pisos, así. Move, retirada. ¿Lo soltaste? Espera, que pasó un percance. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Dónde está tú? ¿Dónde está, pichón? Vamos, 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 la espalda de atrás. Dolor de cabeza. Él está montado, él está montado. Ah. ¿Estás bien, moreno? Cinturón, cinturón, todo el mundo, cinturón. Nos dividimos entonces para perder. Sí, 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 sí. Eso es demasiada patrulla. Eso se pierde. Vámonos para el monte, vámonos a hacer algo. Yo creo que... Déjenme intentar darle cosita y si no la perdemos, después entonces yo ejecuto sus... La idea es que se nos curran en conjunto. Ya la perdemos, ¿verdad? Sí, ya la perdemos. No me entieras, te atrarte, te atrarte. Los patrullos. Ay, yo me encargo. Oh, shit. Ten cuidado con las curvas, sí. ¿Te volteó? Tengo atrás. Tengo atrás, vamos, ya. ¡El hueso! ¡Mierda, mierda! ¡El hueso! Eso fue mandado. Sí. No, está frío. Eso fue mandado, por lo menos. ¿Estás libre o...? No, 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 no. No, 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 no. Estamos por el casino. Tenemos otra patrulla. Pero si hay cosas que necesiten ayuda, dicen que le estemos. No, 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 venga, 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 no se vayan más lejos. Estén pegados, literalmente. Ok, perfecto. Porque si nos volteamos, tenemos que matarnos a la misma calle. Tranquilo, vamos a darle cobertura. Información, son cuatro patrullas también. Bueno, sería bueno que andemos juntos, porque... Tranquilo, yo oye. Es difícil ustedes seguirnos el rato y a la vez perder los polis. Bueno. Sería bueno que cada quien trate de perderlo. Y si necesitamos ayuda, el que esté más cómodo va y acude al otro. Nosotros estamos libres. Pero si estamos juntos, no lo vamos a poder perder nunca. Si estamos... Es que eso es una prueba y el jefe se va a inventar maniobras desigadas. Pues cogemos algún garaje y entonces lo desvivimos a los polis. Le damos de eso a los polis, cualquier cosa. Solamente veo uno, actualmente. Sí, tenemos uno por lo que veo, nada más. Me voy a meter por una zona que se le va a hacer difícil. Anumere más patrullas. Ah, ese no lo he encontrado, ok. Confirme si están cerca atrás. Sí, están cerca. Están tan cerca. No se ven cuando es en la curva, pero ellos están cerca. Ok. Sí, puede correr mucho, pero es driver que tiene que haber. Yo digo por el monte, porque entre todas esas montañas saltando. Vamos a ir para el monte ahora mismo. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío. Estas curvas son un bobito, está bien. No se preocupen, vamos. Deme en dos minutos. Si en dos minutos no lo perdemos, agarramos un monte. Ok. Deme en info nada más de si están cerca, si se alejan. Si están muy pegados, están muy pegados. No, se está volteando, está volteando otra acción. Solamente una, tenés. Nosotros estamos de un lado para atrás. Hay una cerca. Una no. Una sola, una sola. Se mató, se mató, se mató. Ok, ok. Dale, dale, dale. Coge velocidad. Lo perdemos. Dale, dale, dale. Velocidad, velocidad. Dale, lo perdemos. Lo perdemos, lo perdemos. Ay, ay, ay. Yo creo que están por aquí. No, no, es para el otro lado. Ok. Ellos esperan que estemos bajando para la Siri. Ay, Dios mío. No está más rica. Ay, ay, ay. Ya está bien. Aquí lo perdimos, aquí lo perdimos. Hay que cambiarse. ¿Cómo va todo yo allá? Está frío, está frío. Vamos a ver, no. Monche, le presta camioneta, está como loca. Pero, ¿pero hay una patrulla? Ya la perdimos, estamos clean. Ay, eso, qué bueno. Piedrita, agárrense. Vamos clean. Ay, ay, ay. Vida, sí, yo sé que estoy herido. Yo me pongo... Yo estoy herido. Bendita ahora. Vale, de aquí. Ay, sí, yo también estoy herida. Yo también. Meo. Dígame a ver. Haga la pistola. ¿Tiene vendas que me des? Yo... En verdad, le guapé. No, pérate, es que este no es momento, pérate. Tiene vendas que me des, pérate. Este no es momento, tranquilo. Escucho una patrulla bien cerca por aquí. Está aquí, está aquí. What the fuck? Capián, ahí lo prendí. ¿Qué? Yo creo que... Es que yo no voy a entrar de nuevo. Vamos, súbanse. No se suban, aguante, no de órdenes. Cópienme, pérate. No se suban, no se suban. Capián, eh. Ellos se nos pusieron en frente, maestro. Cópienme, tranquilo. Cópienme. Escuche. Vámonos, sí, retirada. Ya veo. Vámonos, súbanse. Vámonos. Acelere. Tranquilo, cálmate, bro. Súbete. Vámonos, vámonos. Ya. What the fuck? Ay, Dios mío. Yo no vi que en ningún momento le pudieron haber puestos GPS a este vehículo. Agárrense, agárrense. Es posible, sí. Fue demasiado rápido. Aunque lo perdimos ya. Sí, por eso yo digo monte. Ay, ay, Dios mío. Por aquí se pierde el vehículo, sí. Sigue, 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 sigue. Ay, mi madre. No, hay que cambiar de vehículo. Me voy a terminar muriendo. Ya, ya, no se me abrindo. Marqué un garaje ahí. Si quiere coger el garaje. El garaje. Al da para atrás, eh. Para allá creo que por ahí pueden dar ellos. Hay que seguir alejándose en esta dirección. Mira a ver si hay alguno para la otra dirección, Chori. Para acá adelante. Pasa. Dama hay dos aquí. Sandy y el que marqué. Ok. Ahí marqué otro. Dale para allá, dale para allá. Sí, para allá hay otro. Yo no creo que le hayan puesto GPS a este vehículo. Ahí de ahí, ahí adelante de uno. Yo nunca me apié. Es que no es posible. Porque al poner un vehículo, un GPS a un vehículo, hay que desconectarle la batería. Hay que buscar por donde desconectarle los cables. Eso no dice que ellos van a venir y lo van a pegar así de por fuera y ya. Eso hay que hacer un trabajo. No, vamos a salir de duda. Vamos a montar en otro vehículo. Y hay que cambiarse la ropa también. Está potente, sí. ¿Ustedes saben nada? ¿Cómo fue? Sabemos nada. No, en caso de que se complique. Ah, je, je, je. No, 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 no. Vamos a tirar para el agua. Vamos a tirar para el agua. Ay, ay, ay. Un cachito, dime para el cielo Ay papá, Dios Exactamente Yo hundí la guagua, ¿ustedes se capán? Hace rato no estamos seguros, esperando que ustedes estén seguros Yo estoy escuchando como patrulla Venga, métese a peta, casi está blanca Venga, siga, me follow me Según las noticias ya, la ciudad se está caimando un poco, ¿eh? Ropa, sí, yo me voy a quitar esta ropa Yo me voy a quitarme la ropa Yo le di un zumbón a ese saco ¿Dónde está el garaje? A ver Está para acá No, pero está bien, así tú está bien, así tú está bien Con ese pantaloncito ¡Ay, ven acá! No, no ¡Ay! ¡Ay, qué engaño! Es una ilusión ¿Y dónde está todo? ¿Y qué es eso tan raro? ¡Ay, Dios mío! Hablamos ahora ¿Y para dónde se fue todo eso? Puedo hablar con usted Tranquilo, venga, no se preocupe, venga, que esto no ha terminado ¿Yo tan seguro? Excelente Eso fue de ilusión Desde que tú me engañaste Por el corazón, Dios serio Eh, ¿dónde te están? Estamos aquí por el Banca Central, estamos nosotros Caballero Usted no tiene que pedirme disculpas ni decirme nada Yo lo único que le pido es Que evalúe cada error que usted entiende que cometió Lo mejore y me demuestre con acciones Eso mismo le iba a decir realmente Yo le voy a dar la real ¡Esta voy a entrar! Ahórrese las palabras De justificación o de disculpas Que no sirven de nada esas palabras Simplemente analice, evalúe Cuáles fueron sus errores Y con acciones Corríjalo Hablando lo menos posible Pero cuénteme Si tiene algo que decirme, dígame Eh, no, si usted como es así Como usted dice, en verdad Pues no diré nada, en verdad Exactamente De cualquier otra cosa usted me pregunta Pero de ese tema Yo prefiero que usted me demuestre con acciones En los próximos días Que lo estaré poniendo a prueba nuevamente Porque esta prueba fracasó Bien Y no se sienta mal Porque yo lo noté un poquito nervioso Tal vez usted nunca estaba En este tipo de golpes tan grandes Y es normal que la primera vez suceda Por ende yo le voy a dar el beneficio de la duda No, tranquilo Yo no me siento mal Son cosas que pasan en la vida Al fin y al cabo Noto de color de rosa Y noto de perfecto Así me imito como yo Cometo errores Cualquiera lo cometería, en verdad Y es cierto Si estaba nervioso Pero lo que me queda Es aprender de los errores Que yo cometí Bien, efectivamente Bien Lo del helicóptero Si lo podemos ejecutar ¿Ya se calmó mío El conductor? ¿Cómo? ¿Se calmó? Pues lo noté como alterado ¿Yo? No, en ningún momento Claro Usted como se desespera a veces Usted no, o sea cualquiera Pero Tiene que confiar más en su líder Porque si yo le digo calme Si ya hágame caso El DH Tiene que hacerme caso Y ahí yo lo voy incluso Aceleradito Y después cuando buscó el vehículo También Estaba en un tono un poco acelerado Pero no, no, señorita Que él le dijo Atrás, atrás Desesperado Eso, yo entiendo Que por el momento Se haipió Se haipió Pero me gustaría manejar eso Me gustaría que en ese tipo de situaciones Las emociones La trabajemos Voy a contratar un psicólogo Para que nos dé un poco de terapia A todos Porque las emociones aceleradas Como que juegan en contra Estoy bien Siempre estoy tranquilo Es verdad Es bueno estar calmado En esas situaciones Siempre tranquilo Low key Solamente fría Claro Caballero En el hospital Por favor Yo te pago caballero Venga Vamos a llegar allí Bueno déjame atenderme Déjame atenderme Que yo estoy herido Tú, tú sola Que tenga ese apolo Ocho, eso no nada ¿Usted me puede por favor Atender? Claro que sí Permítame por favor ¿Qué necesita? No, que tengo un poquito De dolor de cabeza Y de migraña Claro que sí Ahora mismo Eso Señor Dejé Ese mentorcito por la sien Hay que darle su rato Para que trabaje Claro que sí Permítame su nombre caballero Charlie Entonces el nombre Charles Gracias caballero El cabello rojo Es lo más bonito De la ciudad Eso de nacimiento Usted se dio uno De farmacia De aquí No, no Tú sabes Nacimiento Mis padres son turcos Oh Son pelirrojos De para allá Charlie Pérez Ajá, ajá Hoy por eso Que la bandera De Turquilla Es roja Exacto Bárbaro No lo había llegado Tú ves Gracias Claro que sí Cuídese por ahí Bendiciones Amén Igual Mira Los turcos Tienen los moños rojos Los turcos Sí, porque él dice Que sus padres son turcos Y él es pelirrojo Entonces por lo que veo ¿Cuándo vamos? Eh, por lo que veo Eh, no, dale para la casa Vaya Oh, ya Por lo que veo La bandera de Turquilla Es roja Entonces por eso Que ellos tienen Los cabellos rojos Probablemente Ahí Bueno, dale para el hotel Realmente, dale para el hotel El hotel donde están Los atras guiados Los piquitos Exacto, exacto ¿Tú has pasado por ahí En estos días? Sí, yo pasé Te iba a comentar Que ellos Tienen lo del Lavado Eh, y están cobrando Solamente un 10% Para hacer el proceso Sí Un 10% De El dinero Que se le vaya a llevar Ya Ok Un 10% Está duro, está duro ¿Y tú lo ejecutaste? ¿Lavaste un par de prendas? No, todavía no Ah, está bien Mira, mira Antes de que se me quede Espérenme ahí Ok, gracias Usted espérenme aquí Cuida el vehículo Ahí Venga, vamos de un prontico Que eso es rápido ¿Está cerrado, güey? Ah, no ¿Ustedes creen que me van a mandar Para mañana Por lo del helicóptero? Así que se llaman Yurule, 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 yurule No me sale Yurule, yurule, yurule La garganta mía está destruida, bro Que yo no puedo hacer Esos gríticos finos Yurule, yurule, yurule Para mañana no Para mañana no Se le fue un gallo Un gallo, hermano Y todo mí se me fue una finca De gallo Yurule, yurule, yurule No está vacío esto aquí Parece que para mañana sí Sí, efectivamente Parece que para tomorrow Sí, se quedó para tomorrow No hay nadie aquí Para mañana La roga más remarca Están por los ojos, hombre No, y se hizo un facelifting también Usted parece como de 20 ¿De 20? ¿Qué es un facelifting? Es sática, es eso La gente cuando está adulta Se hace Oh, caballero Oh, saludo ¿Qué necesitan? Ah, pues yo pensé que ustedes No salían de allá Pero fue para que no nos vayamos Sin atención, ¿cierto? Exactamente, maestro Sí, nos gustaría comprar Un helicóptero No gustaría saber Si nos pueden referir Un contacto Y más o menos un precio Ok, ok Déjame un minuto Déjame yo llame al patrón Ok Patrón Ah, ok Ok, está bien, está bien Está bien, está bien Ah, bueno ¿Qué pasó? Ok ¿Qué pasó? ¿Yo te hablo con él? El patrón Sí, el patrón me dijo Que en dos millones Le vende uno No hay El hueso Dos millones Lo queremos ¿O usted quiere que se lo suba a ocho? ¿Usted me avisa que yo pongo ocho? No, dos millones está bien Lo queremos, lo queremos Ah, no, perfecto Perfecto ¿Dónde podemos ir a buscarlo? ¿Y cuándo? Pero espérese El de dos millones Nada más se monta dos personas No El de cinco Sí, se puede montar cuatro Cinco millones El de cinco Entonces, ahí sí estamos hablando El de cinco sería Creo que tenemos los cinco millones Pero si no Haría lo posible para conseguirlo Pero Pero creo que lo tenemos Entonces, ¿dónde podríamos irlo a buscar? ¿Y cuándo? ¿Para cuándo sería eso? Es la pregunta Pa' hoy Que diga pa' hoy Se cae el cielo Yo creo que él va a decir pa' hoy Maestro Ajá Eso Eso de que usted deposite Eso está ahí en el helipuerto Olvídese de eso ¿Desde que yo deposite? Claro Eso está en el helipuerto Más cercano O sea, eso no es pa' mañana Eso es pa' hoy Pa' hoy mismo Más detrás Pero nosotros no andamos Relajos El negocio Oh Está raro eso Está raro Sí, yo puedo dar un 75% Olant Espérate Entonces usted cree que yo soy charlatán Que usted piensa de que que pa' mañana No, no, no Negocio es un negocio Business más money Le puedo dar un 75% Olant Estamos un 75% Está bien ¿Cuánto serían? ¿Cuánto sería el 75%? De 5 millones Calculen ahí Porque yo no soy calculadora Tampoco ¿Son 3 millones? 8 750 Exactamente Exactamente Eso mismo Mira, mira Y se lo vamos a transferir Desde la cuenta en Maldiva Pa' acá Fui a la vez 50 Perfecto, perfecto Pues mira, caballero En el helipuerto más cercano En 15 minutos Exactamente En 15 minutos En el helipuerto más cercano Exactamente, caballero Está bien Está bien Thank you very much En 5 Porque usted es bacano Porque me cayó bien En 5 Oh, gracias, gracias, gracias Dios me lo bendiga, dele A mí me gustó Yo dije, mira, llámame a esta fan Yo no creo que aquí Usen esta plataforma Pa' esto Dice, esta plataforma De un hotel tan grande Maestro Un helicuotro, por favor Rápido En el puerto más cercano Gracias, caballero Yo le dije, dele, maestro Yo le dije en 5 minutos Qué bendición Vamos a casa Lo de los chalecos, no Ellos nunca dan información De los chalecos No, casa no Dale, pon el helipuerto Mío, pa' grate Vamos pa' allá ¿Dónde hay un helipuerto? Acá hay un helipuerto Acá hay un helipuerto Un helipuerto cercano En la casa y par de pesos En sucio Como cuánto hay allá ¿Y cómo tú se llamas, nuevo? Yo me llamo Lieber En verdad ¿Tiene algún apodo? ¿Lieber qué? Yo tengo un apodo Realmente Me pueden decir Caneki Canica O como prefieran Ok ¿Lieber qué? Canica ¿Cómo? Este de este lado De este lado Es el vaina de vos De aquel lado De aquel lado Sí ¿Lieber qué? Lieber fue a lo tail Ay, mi madre Mi madre Un placer Déjame aquí Vamos a llamarte Lie 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 Estamos recibiendo El helicóptero Me huele tough Tenemos tres melones En sus Hay un par de pesos Entonces El aeropuerto Elijo cinco Bueno Yo no tengo llave Dame la llave Yo no tengo llave Vamos a operarlo aquí Que no la tengo Tienen cinco minutos Vamos a operarlo Yo dije en cinco Vamos a operarlo Vamos a operarlo Oh ¿Será en la casa? ¿Qué tal? Yo conozco a tú Labro 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 ¿Y usted es mío? Usted me conoce No, no, él El que está aquí arriba ¿Cómo? El que está aquí arriba Tu nombre ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se llama? Ah Usted me puede decir El bro En verdad El bro Labro Ok El bro El bro El bro El bro Vamos Un placer En verdad Vamos para la casa O esperamos ¿Hace qué tiempo? Más o menos Ya van cinco minutos Ya No va ni un minuto ¿Cómo que no va ni un minuto? ¿Y qué percepción Del tiempo que tú tienes? Chilao Chilao Realmente Sí, sí Hace tiempo Pero ¿Podemos parar? ¿Podemos parar? No, pero cinco minutos No Sí Van cuatro minutos Vamos a darle un minuto Ahora sí Hubiera dicho Cinco horas Tuve pero Cinco minutos Pasé de una vez Pues se puede tocar Lento La batería De te dron Carga lento Gente La semana Bobo Ya pasan los cinco Oh Oh Ah, pero venga acá ¿Dónde es? Que están explotando Yo quiero explotar también Vamos para la casa Yo sabía ¿Tú sabes qué pasó? Que aunque él no me dijo Que es para mañana Es para mañana Velo ahí ¿Tú crees? Sí ¿No es una etafa entonces? Una etafa no Porque esa gente Ellos no se van a mudar De ese hotel Porque venga Nos quedamos con el hotel Ok Mañana Mañana GPS no El GPS está para el aeropuerto Pues El GPS fue que usted lo puso ¿Verdad, amigo? Sí No te extraño ese GPS Que es para allá atrás Un helicóptero para el aeropuerto Si no está en la casa Para mañana Ponlo para la casa, bro Voy Salud, salud Dash Dejele desespero No desespero No desespero Amén Amén No desespero Es que si él me dijo cinco minutos Y no tiene sentido Porque es la primera vez Que yo veo que te mandan Y que pongas el aeropuerto Eso tiene que estar en la casa Se supone La nota Cherokee no sirve Es bonita ella, en verdad Está fundida Pero no en sí la Cherokee Sino esta, esta en específico No el modelo Sino esta Esta Parece que el dueño No sabe de eso Esa es una modificación rara Sí Ay, papá Ay, casi, casi Es una mentira No, no me llames Se quedó por mañana el helicóptero Por mañana Así porque aquí no sale tampoco Por mañana Ustedes, nada El caballero todavía sigue en un modo de prueba Me gustaría que maneje de manera, de forma discreta todo lo que usted ha visto Eh, pura sus habilidades Evalúe los errores que cometió Y demuestre con acciones que los próximos días los seguiremos poniendo a prueba Bien ¿Entendido? Está bien, papá Bien, perfecto Nada, pues no se mueva mucho Se mueve mucho Se le bota el cárido El hueso Ay, perdón La breó, la breó La breó El hueso ¿Por qué? Eh, eh Es para ver si de verdad Porque ahorita Mira cómo ella está Pero ahorita ella se puso un pantalón Y como que todo desapareció El hueso No, es una ilusión Tú no te dices cuenta Tal vez fue por los ángulos Tú sabes que hay pantalones y ropa Que por los ángulos se ve rara Exacto Estaba muy apretada Pero nadie crea de esa que te recogen todo Está bien Ya, ¿no? Que estemos Está bien, te creo Vengo ahora ¿Y ese GPS? Va a parecer el de la casa que pusieron Ese GPS que pusieron Que puso Damián Está bien, está bien Nada, vamos a dormirnos aquí Para mañana cuando nos despertemos Lo primero que hagamos Es hacer un recorrido por la casa A ver si No, nada, no... Aquí Lo primero que hago Lo primero que hagas Lo Titanic